La estafa Ponzi y la impunidad, una nueva estafa piramidal, de las hoy pomposamente conocidas como Ponzi, viene a reabrir una herida que en la Fiscalía General del Estado pretendían fuese cubierta por el polvo del tiempo y el olvido. Y es que a pesar de que la oficina de Jesús Figueroa Ortega se afana cada día en colgarse incluso las medallas de las sentencias que emite el Poder Judicial, nada dice acerca de la farsa donde la Fiscalía investiga a la Fiscalía. Jesús Figueroa Ortega calla como momia respecto a los 66 millones de pesos desviados por este concepto en el órgano a su cargo y pretende hacer como que nadie se acuerda que él tan enterado estaba, que incluso su firma esté estampada en los estados financieros donde se reporte el dinero involucrado en la misma. No por nada arrebató la carpeta de investigación a la Fiscalía Anticorrupción para ser él quien lleve su propio caso. Tampoco nada se sabe aún ni hay responsables por los 213 millones de pesos que por la misma vía se desviaron en la Universidad Autónoma de Aguascalientes ni en el caso de Lispea. El fiscal Figueroa se justifica diciendo que existen órdenes de aprehensión, las cuales no sirven de nada si estas no derivan en detenciones. En mal momento apareció un nuevo caso de la pirámide orquestada por la empresa Yox Holding, originaria de Guadalajara y que aquí operaba en Plaza Santelmo, pues él mismo le viene a recordar al fiscal Figueroa que nada ha hecho para resolver la estafa con dinero público de la UA, el Lispea y la propia Fiscalía.